Bueno, me voy a comer, a comer, a tomar un ensure, que me lo dieron por primera vez, que es un suplemento que tiene como nutrientes. Porque, bueno, es como que no como la misma cantidad de comida que como, y capaz me quedo con hambre, y esto es como que va a hacer que no me quede con tanta hambre. Así que vamos a probarlo en vivo e indirecto a ver si es rico. Es sabor a frutilla, así que debería ser sabor a frutilla. Me hace acordar a los yogur de tipo, el yogur, este de frutilla. Está bueno eso, no es un top que te lo va a dar en media mañana, porque es este que gozo de esto. Pensé que iba a ser más rico. Esa se te sabe que había que pagar un rey yogur. No es feo, pero no es rico. O sea, no es tipo un alto yogur de frutilla. Bueno, ya me hice todos mis buches. Y ahora vamos con el oro. Porque tengo unas llagas en la encía. Así que vamos a ponerle esto. Con el oro. Los ángeles, los patrones que ateleraron. Y a la mañana recibieron a un grupo de vecinos. Recibieron a un grupo de vecinos. Pero todos los vecinos, estaban haciendo poli. La sala de unidad había aquí en otro momento como el pincel, el papel, el papel, la camiseta, las cargas, hay amigos, hay familia y se van a quedar acá.